Soy PPK y estoy tan preocupado como tú por la inseguridad en la cual vivimos. Vamos a cambiar eso. Con Barrio Seguro evitaremos que nuestros niños dejen la escuela. Y si lo hacen, concluyan sus estudios y sean capacitados para asegurarles una vida productiva. Y les vamos a decir adiós a los choros, a los delincuentes, que les acabó la chamba. Seguridad primero. Yo sí sé cómo hacerlo.